Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usar el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y compañeros, os llevo a la ubicación exacta donde se encuentra la estrella oculta de la semana número 5 Básicamente chicos, hemos conseguido ya lo que viene siendo la pantalla de carrera de esta semana chicos Y nos dirigimos al lugar exacto donde se encuentra la estrella oculta Que es justamente ese claro del bosque, ahí, encima de esta montañita, vale chicos A ver si no hay mucha gente o ni nadie por aquí directamente Y no nos la lía Justamente se encuentra aquí lo que viene siendo la estrella oculta Y hasta el día chicos, ya hemos conseguido lo que viene siendo la estrella oculta Justamente en esta ubicación, vale gente, ahora lo tenéis en cuenta Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, recuerda remitad ese botón de like Suscribiros lo que no estéis Y ya sabéis gente, usa el código SIN SANGRE en la tienda de los gustos de Fortnite Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra